Rafa, me estoy acordando de tu debut. Mucho frío, ¿no? Sí, la verdad es que hacía mucho frío allí en Rusia y fue un día muy feliz para mí, para mi familia, como un niño después de cinco años aquí en el club, debutando en el primer equipo. La verdad es que muy feliz. Bueno, Carlos, ¿cuál es tu mejor recuerdo por tu paso por la cantera? Mi mejor recuerdo, cuando éramos al Bines, bueno, yo era de primer año y fuimos al torneo este que se juega en verano que los chavales juegan todos los de primera división. Me acuerdo que yo era de primer año y jugamos la final contra el Barça y el míster me sacó para tirar un asfalto. Yo salía del banquillo y la metí y luego me dijo que me volvía al banquillo otra vez. Y nada, yo creo que ese fue un momento muy bonito porque disfruté de una experiencia muy buena. Bueno, Gaya, he leído que has hecho 100 partidos con el Valencia, ¿no? Estarás contento. ¿Y cuál es tu recuerdo favorito que tienes de esos 100 partidos? Bueno, yo creo que al final mi mejor recuerdo es el día del debut en Yagostera, cuando tenía 17 años. Y yo creo que es uno de mis mejores recuerdos y el día que entramos en Champions en el campo de la Almería también fue un partido bonito y un gran recuerdo. Bueno, Rato, ¿cuál es tu ídolo como lateral izquierdo? Aparte de José, claro. Pues yo creo que mi ídolo es Juan Bernat. Lo conozco también como persona, es un crack, que es un fenómeno tanto como persona como futbolista y espero que le vaya como ha leído hasta ahora. También vi bastantes partidos de Carboni cuando era pequeño, pero yo creo que me quedo ahora mismo con Juan Bernat. Bueno, Rato, una pregunta muy importante. ¿Con qué famoso o famosa te harías un selfie? Me lo pone difícil, pero yo creo que te voy a decir con Jennifer Aniston, ¿no? Porque desde pequeño llevo viendo películas y series suyas y yo creo que me gusta bastante. Bueno, Carlos, a ver si adivinas en qué campo puedes jugar por primera y última vez. En el Calderón, este domingo que vamos allí a jugar. Sí, yo es la primera vez que voy y la última y ojalá consigamos los tres puntos y sigamos mejorando la clasificación. Cuéntanos, Nacho, ¿cuál es el jugador del primer equipo que más te ha sorprendido entrenando? Bueno, el que más me ha sorprendido y en general el que más me gusta es Parejo, ¿no? Por su manera de jugar y es con el que más me identifico al final. Bueno, Carlos, perdona que te pregunte otra vez, pero ¿qué jugador es el peor de la historia en el Villar? Yo creo que está muy claro, ¿no? El Lato. No, está preparado. No, claro. No, claro. No, no, quiero hablar de eso. Yo creo que está bien, más me gusta.